Este 2019, el Día Mundial de la Salud Mental, se conmemora con el tema Prevención del Suicidio, promoviendo la salud mental. El suicidio es un acto que afecta a una familia y a la comunidad en general. Deja consecuencias que son duraderas en las personas cercanas a la víctima. Por ello, es de vital importancia poner atención a quienes necesiten ser escuchados y atendidos. Es un acto que no respeta edades y se convirtió en la segunda causa de defunción entre los jóvenes de 15 a 29 años. Tomar la decisión de quitarse la vida está ligado con enfermedades mentales, ya que en su mayoría las personas que se suicidan padecen depresión. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año se quitan la vida alrededor de 800 mil personas en el mundo, y otras más lo intentan. Al respecto, la Universidad Nacional Autónoma de México reveló que en el país 15% de la población presenta esta enfermedad, aunque la cifra puede incrementar por los casos que no son diagnosticados. Ante dichos números es de suma importancia prevenir, detectar y atender correctamente las enfermedades y trastornos mentales. Este 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, es una oportunidad para concientizar y movilizar a la población.